Juan Carlos Galindo y Monserrat Ortega Es una especie de homenaje a Gabriel Figueroa y a todo el cine de la época de oro de México y pues el proceso fue de mucha investigación pero sobre todo queríamos que el discurso visual fuera ad hoc con la historia que estábamos contando y utilizar estos elementos digamos del lenguaje que se utilizaban en aquella época o sea como que fuera congruente y que no fuera como solo una cuestión estética sino que formara parte de la historia Usamos una Red One y usamos casi todo luz natural, rebotes y en los interiores muy poca luz artificial La idea digamos de realizar el corto nació de digamos este empuje directamente visual es decir como que nació primero como se iba a ver y luego fue naciendo la historia prácticamente era como una sola línea la parte de la historia y la parte de la fotografía Lo tratamos de hacer como te comentaba como que no se notara como esa división que no fuera como una cuestión en la que nosotros hubiéramos querido hacer este tipo de foto sino que más bien la historia como data de la revolución y es como una historia de dos personajes que están dentro de este digamos entorno histórico queríamos que se sintiera como eso, que se sintiera prácticamente como si fuera un documental pero con un discurso visual pues moderno por decirlo de alguna manera por eso la decisión de digamos hacerlo en video digital en lugar de filmarlo Nos basamos más que nada en pues como ya dijo Juan en la fotografía de Figueroa en marcar mucho los altos contrastes Cuando inició el proyecto y vimos como los recursos que teníamos y hacia donde queríamos llegar lo único que nos llevaba hacia allá era el impulso de querer hacerlo porque realmente cuando inició la idea no teníamos absolutamente más que la idea de hacerlo y verlo materializado en algo tan padre como esto nos hace muy felices